Sí, el día viernes viene el señor gobernador y es una cruzada que él trae por todas las regiones de Antioquia y específicamente para la región Magdalena Medio, donde están invitados alcaldes, concejales, secretarios de despacho y él viene a construir con el Magdalena Medio todo lo que tiene que ver con inversión social y con inversión para la prosperidad. Queriendo decir con esto que viene a dibujar para el Magdalena Medio todo lo que puede ser fortaleza en lo que tiene que ver con la ley 1508 que son alianzas público-privadas. Muy seguramente el hombre va a hablar aquí de Dragado del Río, va a hablar de autopistas de la prosperidad y un tema que viene sonando a nivel Magdalena Medio es y muy seguramente lo vamos a comprometer el día viernes, es inversión para que saquemos nuestro hospital La Cruz adelante. Bueno, ¿a qué hora se estará arribando? ¿Para qué hora se está prevista la agenda de la visita del gobernador? Bueno, esta capacitación de acuerdo al cronograma que ya nos han enviado previamente está programada de 9 a 4 de la tarde en las instalaciones del SENA. Es allá donde se va a tener este encuentro regional en lo que tiene que ver con alianzas público-privadas donde se hará presente el señor gobernador para darle fortaleza al evento.